La gente se está muriendo, la gente quiere sus insumos para poder vivir dignamente. Leeremos el comunicado y cada organización hablará y nos reuniremos próximamente y las acciones a tomar. Pero ha sido una burla nuevamente, a este gobierno poco le importa la salud de los venezolanos y lo ha demostrado el día de hoy. Nosotros, las organizaciones que suscribimos este comunicado, nos presentamos aquí, como ustedes vieron, dimos las declaraciones y queremos entregarlo para exigir todo lo que nuestros niños, niñas, adolescentes en el Hospital JM de Los Ríos necesitan y requieren. El cumplimiento de las medidas cautelares, la falta de medicamentos y lamentablemente, inclusive a la señora, que ya saben que tiene una situación de salud grave y a todas las organizaciones que estamos aquí, pues no nos atendieron. Nos dijeron que nos iban a dar un chance, que esperaran 5 minutos, 10 minutos y estuvimos dándoles el tiempo, pero lamentablemente no bajaron, no vamos a esperar más. Nosotros no estamos hablando aquí de una solicitud, de una carta. En el caso del Hospital JM de Los Ríos estamos hablando de unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Si ellos no piensan ejecutarlas, pues nosotros seguiremos todos los protocolos y haremos todos los procesos hasta en las instancias internacionales para que así sea, para que se cumplan. Y seguiremos, como dice Francisco, organizándonos todas las organizaciones de salud, pero aquí estas burlas no se pueden permitir. Con el jefe de seguridad, el director de seguridad, nos dijeron que ya iban a bajar y bueno, así nos tuvieron todo este tiempo sin respuesta. Esta gente está haciendo por política, no sé si va por la política y de la Comisión Interamericana y nada así. ¿Cuánto otra gente? Bien, palabras de Catherine Martínez. Vamos a seguir escuchando parte de las declaraciones. La Constitución por el propio gobierno. Una vez más hemos sido burlados. Aquí simplemente nos atendieron unos señores de seguridad. No quiso bajar ni la viceministra, ni el ministro, ni nadie de alto rango que tome decisiones. Esta es una muestra más de que este gobierno viola la Constitución. Este gobierno viola los derechos humanos. En Venezuela no se garantiza el derecho a la salud y por ende el derecho a la vida. En los próximos días haremos acciones más radicales como una huelga de hambre. Yo, como una persona sana, me pondré en huelga de hambre porque los enfermos no pueden. Yo me voy a poner en huelga de hambre. Vamos a planificar las actividades en los próximos días. No voy a permitir que mi esposa ni 50 mil pacientes más oncológicos mueran en este país. Le hago un llamado público a todos los enfermos de este país. Hagamos una sola fuerza, hagamos una sola unión en función de reclamar nuestros derechos y que se han cumplido. Muchas gracias a los periodistas, siempre en las luchas populares. Muchas gracias a ustedes los periodistas. Bien, palabras de los testimonios. Entonces, luego de que esta comisión intentara ser recibida, ingresara al Ministerio de Salud, intentara entonces, si se quiere, ser recibido tanto por el viceministro de Salud o por el director del Ministerio de Salud. Y este intento fue en Banoma, se quiere escuchando parte de los testimonios. ...de que el gobierno de verdad asumiera la responsabilidad que tiene con el Estado y con todos los enfermos principalmente. Tuve siempre la esperanza de que pudiera ser atendida hoy, pero fue en Valde. Pero Dios está viendo todo. Yo confío en Dios. Mi última esperanza está en Dios. Porque Él es el que permite las cosas y deja de permitirlas. En Él solo confiemos porque Él nos va a ayudar a los enfermos. Porque no podemos contar con un Estado irresponsable. No, ya no los ha demostrado. Ya solo se burlan de nosotros. Y nosotros aún enfermos, en vez de permanecer en nuestro lecho, tomando reposo, cuidándonos de tanto dolor que sufrimos por falta de los medicamentos, los paliativos para evitar los dolores, nosotros nos levantamos bien de madrugada para venir a luchar por nuestras vidas. Porque es un derecho que tenemos los ciudadanos venezolanos. La Constitución está contemplada en el artículo 83 del derecho a la salud. Nosotros, esperanzados, todavía nos levantamos bien temprano de nuestras camas. Dejamos nuestro lecho calentico donde nos provoca siquiera levantarnos. Pero con esperanza firme en Dios de que esta gente nos va a atender. Y miren lo que pasa, señores. Cada día somos más burlados. Cada día el Estado venezolano es más irresponsable de sus actos. Con esta acción nos lo demuestra. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar en Dios, ¿verdad? Y, por supuesto, denunciar. Nosotros vamos a acudir ante las autoridades competentes, ante el TSJ, para meter un amparo constitucional. Lo vamos a hacer de manera individual, porque tenemos derecho a la salud. Meter un amparo constitucional, porque se nos violan los derechos como les da la gana. Y el Estado no nos los garantiza, no nos garantiza la salud. Es por eso que nosotros no vamos a dejar de luchar. Yo hoy me voy a ir a descansar, porque mi organismo ya no aguanta más. He sido demasiado fuerte, porque ya ustedes conocen el Estado en que me encuentro. Pero voy a seguir en la lucha. Igual les pido a ustedes que no nos rindamos, que continuemos luchando. Bien, palabras de los testimonios, entonces, de pacientes de diversas patologías, quienes intentaron, si se quiere, ser recibidos por el viceministro de Salud, o el director de Salud en este caso. Y fue un intento, entonces, en donde fue en vano, ya que ellos aseguran que los llegaron esperando aproximadamente 20 minutos, más de 20 minutos, indicándoles que serían recibidos. Sin embargo, este intento no fue fructífero. Es parte de aún la protesta que se mantiene a estas horas en las inmediaciones del Ministerio de Salud, en donde pacientes con diversas enfermedades, incluso de oncología, también de VIH, aseguraron que exigen al gobierno nacional, si se quiere, la respuesta por falta de medicamentos e insumos. Es parte de la información que se mantiene a esta hora, que se genera a esta hora, a las afueras del Ministerio de Salud, en donde pudimos conversar también con Francisco Valencia, director de Codevida, y él indica que han muerto más de 3.000 personas desde el 3 de enero, por falta de estos medicamentos y retrovirales. Reportó para BPITV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez. Gracias. 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 Gracias.